¿Qué tal, niños de la Escuela de Catequesis? Es un gusto para mí presentarles a alguien que ahorita quizá todavía no lo conocen, pero que lo van a conocer muy bien con el favor de Dios cuando podamos volver a las misas. Se trata nada menos que del Padre Antonio. Es el vicario, el nuevo vicario de nuestra parroquia. Padre, muchas gracias por estar con nosotros estos momentos. No sé si se quiera presentar su nombre completo, porque yo nada más me sé como Padre Toño, el nombre completo y de qué lugar es usted originario. Y ahorita ya vamos desarrollando las preguntas. Es para los niños de la Catequesis que con estas entrevistas que vamos a estar haciendo queremos completar un poco la doctrina que les damos con los videos. Pero pues también para que ellos vean testimonios de personas que han tenido más de cerca la experiencia de Dios, para que les sirvan de inspiración en su vida cristiana. Entonces, Padre, muchas gracias. No sé si nos pueda compartir su nombre completo y de dónde es usted. Claro que sí, Pepe, buenas noches. Buenas noches también a todos los niños que están viendo este video. Y antes de presentarme, quisiera que comencemos con una oración inicial, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a encomendarnos a Mamita María, diciéndole a Dios y Salve María, llenares de gracia, que el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto del bien entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de su muerte. Amén. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues, hola a todos los niños de Catecismo. Es un gusto poder compartir con ustedes a través de estos medios de comunicación que ahora, a causa de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, pues, hace que utilicemos las, todas las plataformas posibles, pues, para poder llegar a todos ustedes. Así que es un gusto poder estar en este día con ustedes. Discúlpenme si digo noches, pero esas entrevistas, anoche. Bueno, pues, yo soy el Padre Toño, mi nombre completo es Antonio González, y, pues, es un gusto poder estar en esta comunidad parroquial, ahora compartiendo con toda la comunidad, tanto con ustedes, niños, con los adolescentes, con los jóvenes, con las familias, con las personas adultas. Y yo soy originario de la comunidad parroquial de Santa Rosa de Lima, en el municipio de Lerma. De ahí soy originario, ahí nací, ahí crecí, ahí desarrollé prácticamente mi infancia y mi adolescencia. Ok, muy bien, Padre. Su parroquia ahí se llama Santa Rosa de Lima, ¿verdad? Es una, sin mal no recuerdo, es una santa de aquí del continente americano, ¿no? De Lima, me imagino que Lima, Perú. Lima, Perú, así es, y es la primera santa de nuestro continente. Ah, mire, la primera santa del continente. Muy bien, Padre, platíquenos un poquito cómo fue su infancia y cómo fue que este llamado al sacerdocio empezó a nacer en usted. Sabemos que Dios llama de muchas maneras, que Jesús llama a sus sacerdotes y en general a todas las vocaciones, pues de diferentes medios. Pero nos gustaría saber cuál fue el caso suyo. ¿Cómo sintió el deseo, el llamado o descubrió su vocación para el sacerdocio? Claro que sí. Pues, debo decir, en primer lugar, que provengo de una familia sumamente católica. Gracias a Dios tengo a mis padres. Ellos me han enseñado a amar la fe, amar a Dios, y pues también amar a mis hermanos. En ese núcleo familiar, entonces, es donde comienza a surgir la intención por la vida sacerdotal, porque, pues, nos llevaban a misa. Hacía que mis padres hacían que, pues, asistíamos a misa dominical, que no faltáramos. Y desde muy pequeño comienza la inquietud, sobre todo por el testimonio de quien en ese momento era mi párroco, así como ustedes niños aquí en Tenango tienen al Padre Alejandro, nuestro párroco. Pues así yo de niño también tenía mi párroco, y al ver sus celebraciones, al ver cómo predicaba la palabra de Dios, el mismo testimonio, fue motivando para que comenzara en mí esta inquietud y este deseo por la vida sacerdotal. Tanto fue así que incluso Dios me llamó en un primer momento a prestar mi servicio como monaguillo en mi comunidad parroquial. Tenía el acercamiento con el sacerdote, podía servir a Dios a través de este ministerio en el altar, y, pues, fue creciendo incluso este deseo que cuando incluso terminé los estudios de secundaria, pues decidí ingresar al seminario. No por eso quiero decir que, pues, prácticamente viví en una niñez, podríamos decir, diferente, no era como todos los niños, jugaba con mis hermanos, con mi hermano de manera especial, que es más chico que yo, con mis amigos, tanto de escuela, como vecinos que ahí tenía en mi casa. Entonces, la niñez la tuve, puedo decir, normal, en ese sentido, de convivir con todos ellos, pero sí sentía esa atracción por ese estilo de vida hacia el sacerdocio. Entonces, es cuando terminé los estudios de secundaria, ingreso al seminario, e inicié mi preparación hacia la vida sacerdotal. Ahí, en el seminario, cursé tres años, lo equivalente a la preparatoria, y una vez que terminé los estudios de preparatoria, inicié los estudios propiamente sacerdotales, en donde se me impuso la sotana, que es el uniforme de los seminaristas, pero también, obviamente, del sacerdote. Y estudié también el curso introductorio, que conforma por un año, después tres años de filosofía, y cuatro años de teología. Muy bien, padre. Ya nos narró un poquito lo que iba a ser mi siguiente pregunta. ¿Cómo era su vida en el seminario? Ahorita andamos más sobre ello. Pero me gustó algo que mencionó, que dice, pues, mi infancia fue, de algún modo, pues, tranquila, jugaba, y hacía travesuras, como todos los niños, ¿no? Porque a veces, creo que hace falta que, como que, tener esa claridad de cómo se forma un sacerdote, ¿no? A veces pensamos que caen del cielo. Yo, por ejemplo, de pequeño, nunca tuve cerca a alguien que fuera sacerdote, y yo veía a los sacerdotes y pensaba que eran así como, que personas muy exclusivas, ¿no? Que, este, que como muy fuera del alcance. Y, pues, no, pues, los sacerdotes nacen en las familias. En el caso suyo, pues, su llamado, digamos, que se fue forjando desde muy pequeño. Pero a otros, de repente, en la adolescencia, o incluso en la edad más avanzada, en la juventud, pues, Jesús es cuando los atrae, los llama a este estilo de vida. En la catequesis nosotros tratamos siempre de mostrarles esta parte sobre todo a los niños más grandes que ya van a hacer la confirmación. Y teníamos la costumbre de visitar el seminario una vez al año. Rentábamos algunos autobuses y ahí, este, los seminaristas, pues, nos organizaban algunos juegos. Tal vez hasta alguna vez le tocó usted estar con nosotros. Incluso hacíamos la cascarita. Y bien, bien bonita la experiencia para que los adolescentes, pues, vieran, por lo menos, conocieran ese estilo de vida. Y si es voluntad de Dios, pues, también, de llamarlos, pues, lo vean como una posibilidad real, ¿no? No lo vean como algo que es para otros, ¿no? Para mí no es, será para otros, pero, o sea, que lo tomen en cuenta como una posibilidad. Entonces, este, pues, es lo que tratamos nosotros de hacer. Ahora, si nos quisiera, ahora sí, platicar un poco, ¿cómo es un día normal en el seminario? Yo sé que usted hace muy poco todavía vivía en el seminario, entonces, creo que se acuerda muy bien, este, ¿cómo es la vida de un seminarista en un día cotidiano? Sí. Bueno, primero, quiero decirles a los niños que están viendo este video que el seminario es el lugar propio donde uno estudia y donde uno se va preparando, formándose para, pues, enamorarse más de Jesús. Así como quienes prefieren elegir a lo mejor alguna carrera, tienen que ir a la universidad para enamorarse de aquello que ellos desean ser. Así, en el seminario es una escuela de amor, de amor, de apasionamiento, porque nosotros deseamos ser sacerdotes al estilo de Jesús. eso en un primer momento. Ya que he aclarado eso, entonces, les debo decir a los niños que la vida en el seminario, pues, es una vida hasta cierto punto normal, porque estudiamos, porque tenemos clases, porque, al igual que en una familia, hay que esforzarse para conseguir eso, pero también tiene un, por así decirlo, tiene algo muy especial en el seminario, y lo que lo hace especial es la vida de oración que nosotros ahí tenemos. Durante todo mi proceso, yo estudié 12 años en el seminario, algo que es prioridad y algo que es sumamente importante es la vida de oración que, pues, que se nos da y que es un privilegio. A lo mejor quienes eligen alguna carrera, pues, pues, no tienen tanto una vida de oración porque se preocupan más por sus materias, por pasar el examen, por realmente esforzarse en cuanto a sus estudios, ¿verdad? O hacen su oración para pasar los exámenes, nada más. Cuando es tiempo de exámenes en el seminario, ¿no? En el seminario todos los días desde que nos levantamos es orar, es agradecer a Dios. A mediodía también es hacer oración antes de, pues, de tomar los sagrados alimentos hay que orar para agradecer a Dios el que tenemos, pues, frijolitos, tortilla, etcétera. Y cuando terminamos nuestra jornada también es agradecer a Dios. O sea, creo que eso es lo que hace especial el seminario. Pero, también tenemos muchas otras actividades, también jugamos, podemos hacer deporte, vemos películas, de repente, a veces salimos al cine, bueno, ahorita, por esta realidad que estamos viviendo, pues, sabemos que no es posible. Pero, pero así es la vida del seminario, es decir, es una, tratamos de que sea una vida normal, pero con algo muy especial, que es la presencia de Dios. Muchas gracias, porque creo que con esa explicación más de un niño estará tratando de imaginarlo y pues, mira, bueno, pues es, creo que me apetece, ¿no? Porque orar es muy bonito, orar, en la catequesis, pues tratamos también siempre de iniciar nuestra catequesis con oración, terminar con oración, ir forjando también ese hábito, ¿no? Y, y además, pues, a veces, aunque nos llegue a costar trabajo, pues, ya estando ahí, haciéndolo tantas veces al día, como, como lo hacen ustedes, pues, a la larga, pues creo que lo, lo asumimos como, como algo ya propio de nuestra vida, ¿no? Y todas las demás actividades de jugar y demás, porque yo he visto que, pues, hay muchas canchas, hay frontones y, y pues, como que siempre, yo lo que he notado en los seminaristas que los caracteriza mucho, pues, la alegría, ¿no? Este, siempre son, te saludan con una, con una sonrisa, siempre te, te reciben, este, algunos se ponían unas, unas botargas y, o sea, siempre, siempre se, en la alegría que ellos proyectan, se puede notar, pues, la alegría de Dios, ¿no? La paz que ellos tienen en el corazón, porque pues una persona que, que está haciendo lo que Dios le está pidiendo, que está en el camino que Dios le, para el que Dios lo eligió, pues va a reflejar paz, va a reflejar alegría y eso creo que sí es muy notorio en los, en los seminaristas. Ahora, padre, este, salió del seminario, se ordenó, ¿cuándo, cuándo se ordenó usted, por cierto, qué día, hace cuánto, que nos pueda platicar, cómo, cómo fue su ordenación? Claro que sí, pues una vez que terminé el seminario, para mí fue un motivo de alegría, porque pues esto deseaba, esto quería, esto anhelaba, yo creo que es lo mismo cuando un joven termina una carrera, anhela su titulación, anhela su graduación, anhela el que ya, realizando su trabajo, pues en, en su especialidad, ¿no? Si alguien estudió para ser médico, pues anhela, ya estar en un hospital, en un consultorio, si alguien anhela, o es arquitecto, ya quiere, pues estar constantemente diseñando, haciendo planos, no sé, etcétera, ¿no? Así también, yo me sentí cuando terminé en el seminario, ya, ya por fin. Celebrar, ¿no? Celebrar misa era lo que más le daba ganas, o qué es lo que más, ya, ya puedo confesar, o ya puedo celebrar misa, ¿no? Me imagino que serían como las dos cosas principales, o predicar también, tal vez, no sé, convivir en una parroquia. Gente, convivir, acercarse, ir a los enfermos, confesar, hacer la celebración, muchas cosas que un sacerdote puede realizar en las vidas de las personas, tanto puede estar en los momentos alegres, cuando un ser, un ser nuevo llega a este mundo y comparte esa alegría con los padres, en el segmento del autismo, pero también el sacerdote está en la vida, en la vida triste de las personas, en algún enfermo, o cuando un ser querido, pues, termina supervenar en este mundo, ¿no? Entonces, eso me anhelaba, o sea, poder ya, después de estar tantos años estudiando, pues, ahora sí ir a la práctica, ¿no? Entonces, pues, Dios me consiguió esa gracia, ese gran regalo, y de ir a una comunidad que yo jamás pensé, pues, ir a ese destino. La primera comunidad donde Dios me pidió ir, todavía como seminarista, fue a la comunidad de la Asunción de María, no en Tenango, sino en Donato, en Donato, en Donato, que es un municipio que está muy cerca colinando con Valle de Bravo. Entonces, pues, ahí llegué, Dios me consiguió estar 11 meses, llegué en el 10 de agosto del 2019, y el 30 de, el 30 de septiembre de ese mismo año, Dios me concede el regalo de la ordenación diaconal, ¿verdad? Es decir, es el primer grado del sacerdocio. No puedo, o en ese momento no podía consagrar y no podía confesar de los enfermos, pero sí podía bautizar, podía hacer una celebración de la palabra y podía bendecir, podía casar. Entonces, pues, eso me llenó de mucha alegría ya en ese primer contacto como diácono, poder proclamar también la palabra de Dios, anunciarla, predicarla. Fue una experiencia muy bonita la que viví en esos 11 meses. Después, una vez que estuve 11 meses ahí en una antiguerra, el señor, el señor obispo me pidió ir a la comunidad de San Bartolomé Apóstol, Villacauctemoc, en donde solamente estuve 6 meses, estuve 6 meses, y pues también fue una experiencia muy bonita poder estar en esa parroquia, porque además durante ese tiempo Dios me regaló la ordenación sacerdotal, es decir, ahora sí podía ya consagrar, realizar la Santa Misa, podía ungir a los enfermos y sobre todo podía confesar. Entonces, pues fue un gran regalo que Dios me concedió, me ordené el 4 de noviembre del 2020 y el 20 de febrero pues llegué ahora a esta comunidad de la Asunción de María en Tenango del Valle y llevo ya prácticamente tres semanas y muy contento de poder estar aquí. Muy bien padre, gracias, igualmente estamos muy contentos de que tengamos ya Vicario, fueron poquitos de tiempo en lo que el padre Alex se quedó pues sin su sin su Vicario, creo que en las parroquias como la nuestra que pues sí abarca mucha población es muy muy imprescindible el apoyo de un sacerdote Vicario y pues nos da gusto que ya lo tengamos y que usted esté con nosotros. Ahora, ya como para ir cerrando, dice que lleva prácticamente un mes en nuestra parroquia, cuéntenos primero cómo le ha parecido ese mes aquí con nosotros y luego cómo es un día en su vida parroquial aquí en Tenango, un día cotidiano, a lo mejor no un domingo que sabemos que es de misa tras misa y de estarse desplazando, pero un día normal, por ejemplo, hoy, hoy, cómo fue, a qué hora se levanta, qué cosas, actividades son más o menos las que son comunes en un día cotidiano. Claro que sí, pues me he sentido muy contento y a lo que he manifestado de estar en esa comunidad. Real, yo no conocía, había escuchado hablar de Tenango del Valle, sí, a veces, pues pasaba cuando iba de viaje con mi familia, por ejemplo, pero no nos deteníamos como tal en la comunidad, solamente, pues, de paso. entonces, pues nunca, nunca me imaginé llegar aquí a esa comunidad y tampoco me esperaba el cambio tan rápido de la comunidad donde provenía, porque normalmente un sacerdote, pues, está un año, se les gustan, año y medio, dos años, etcétera, como el padre Fer, que estuvo con ustedes tres años, entonces, cuando me avisan del cambio, pues yo llevaba seis meses en Villa Cautemoc, sí fue sorprendente, pero también lo acepté con mucha alegría poder estar aquí con ustedes y realmente me ha gustado la comunidad, me ha gustado compartir con todos ustedes, con las pocas personas que asisten a la Santa Misa, ahora lo sabemos por esas condiciones que estamos viviendo de pandemia y yo espero, yo espero poder tener esa oportunidad de, pues, de ir conociendo la comunidad más a fondo y, sobre todo, de, de, de que vean en mí a un amigo sacerdote. Mi día en la parroquia, pues, prácticamente, así como en el seminario, procuro de que sea un día también lleno de oración y de vida, entonces, normalmente me levanto a las siete de la mañana, hago mi oración del día, después, pues, ahora que ya voy conociendo un poquito la comunidad, pues, me doy el privilegio de, de caminar, de correr, de ir conociendo un poquito la parroquia, pues, haciendo ejercicio, en este caso, caminar o correr por algunas calles de la comunidad, después llego, obviamente, para no estar todo el día, ¿verdad?, sudado o así, pues, me baño, después desayuno, comparto los alimentos con nuestro párroco, el padre Alejandro, convivimos ahí un ratito durante la mañana y después, pues, hay que ir a la oficina, ahí en la oficina, pues, ahí acercarnos a la gente, escuchar sus necesidades, poder estar en ese contacto, irlos conociendo también, después, como eso de las dos de la tarde, dos y media, pues, hay que, hay que comer también para tener fuerzas y seguir en este trabajo de la viña del Señor, una vez que comemos, terminamos de comer, pues, ahora también hay que, hay que manifestarle a las personas el perdón de Dios, ¿verdad?, entonces, pues, tenemos la oportunidad de confesar durante, ahorita, durante ese tiempo de paresma, de confesar a las cuatro de la tarde y es un gran privilegio poder, como uno, como sacerdote, manifestar el perdón de Dios a través de mi persona y podérselo otorgar a aquellos que lo buscan con un corazón sincero. Después, pues, hay que hacer la Santa Misa, ¿verdad?, durante el día, pues, también hay que procurar escuchar la palabra de Dios, alimentarnos de su cuerpo, de su sangre y obviamente eso se da en esa acción de gracias como comunidad, como asamblea en la Santa Misa y una vez que terminamos de la Santa Misa, pues, durante, después de una, de una, de un largo día de trabajo, pues, hay que descansar un poquito, un poquito nada más y hay que, procuro cenar y termino con mi oración del día, a veces, pues, también, cuando tengo un poquito más de tiempo y no termino tan cansado, pues, me aviento una película o una serie, también, de ir conociendo qué es lo que, lo que hay ahora en estas plataformas digitales, pues, también uno como parte de entretenimiento, así como en el seminario a veces salíamos al cine, bueno, pues, ahora esas plataformas tienen para, este, ahí tranquilizar, bueno, más bien como entretenimiento, pues, como, como un pasatiempo, no pasatiempo, pero sí como una forma de, pues, de ver qué es lo que, qué es lo que los medios ofrecen a, a la comunidad, a la humanidad, ¿no? Y después, pues, ahora sí hay que descansar porque el otro día nuevamente hay que, hay que trabajar por la vida. Sí, y supongo que, además, bueno, cada día es diferente, a veces, por ejemplo, hoy le tocó ir a hacer unas exequias, ¿no? A veces tiene que ver a algún, algún enfermo, llevar la comunión, este, y recibe también, apenas, alguien que conozco que se va a casar, este, le tocó a usted ir, eh, recibirlos para la, su presentación, que le llama, ¿no? Este, cuando, o sea, son muchas, muchas cosas las que hace un, un sacerdote, eh, y este, y bueno, ahorita es vicario, digamos que es como, eh, el, el auxiliar del padre Alex, que él viene siendo como el responsable de, de la parroquia, pero ya le tocará también su, su, su momento de ser párroco, primero Dios, no sabemos dónde, y ahí sí ya, este, le tocarán muchas más, este, actividades y, y responsabilidades y demás, ¿no? Este, padre, y nada más para, para concluir, me quedó ahí una pequeña duda, eh, cuando ustedes celebran la misa, eh, antes de la misa, o, o ya más o menos, eh, se dan una idea de qué va a ser el evangelio, y estudian la, la humilía que van a decir, o al momento en la misa que leen el evangelio, pues más o menos, ustedes ya saben, eh, qué decir en cada evangelio, o se improvisa, o cómo es esa parte. Bueno, pues, como les decía hace rato, en el seminario estudiamos, ¿verdad? Y una de las prioridades del estudio, pues, es enfocarnos al estudio de la Sagrada Escritura, eh, sobre los estudios propios de las cosas de Dios, etcétera. Entonces, pues, eso que hemos ido forjando durante muchos años, ya también como sacerdote lo tenemos que hacer, tenemos que ir estudiando. Entonces, pues, la palabra de Dios es muy importante y es muy valiosa, y por lo tanto, también la tenemos que estudiar. Entonces, pues, hay que preparar, hay que preparar, eh, un poquito la humilía, hay que estudiar la palabra de Dios un día antes, o se puede, pues, dos días antes, mucho mejor. a veces por la actividad que a veces tenemos, pues, prácticamente nos da tiempo de un día antes, eh, leer las lecturas del día siguiente, y hacer un, un lección divina, es decir, un momento de oración, de que la palabra de Dios nos interpele, pero que también puede interpelar a la misma comunidad, ¿verdad? Y, pues, con los estudios que a veces tenemos en el seminario, pues, ya es más fácil poder hacer una preparación, a veces si una palabra no entendemos, porque a veces, pues, no somos, no lo, no lo sabemos todos los sacerdotes, ¿verdad? Entonces, pues, hay que ir nuevamente a, a esos apuntes que recibimos en el ensayo, y órale otra vez estudiar, para poder saber el significado de esa palabra, o de lo que Dios nos quiere decir en estos tiempos. Muy bien, padre. Nosotros, por ejemplo, a los niños de catequesis, además de pedirles, pues, que hagan la actividad de su libro y demás, siempre les pedimos que, eh, vean la misa, en este caso que la vean, porque, pues, no pueden asistir, y que pongan mucha atención al evangelio, y que hagan, nosotros le llamamos de una bitácora, ¿no? Que es como, poner una idea principal, de qué enseñanza me está dando Jesús, porque nosotros tenemos la idea de que, este, pues, lo que los catequistas, podamos decirles, por muy bien que lo queramos preparar, y eso, pues, no se compara nunca con, con lo que Jesús nos, nos dice, y nos enseña cada domingo, y, pues, cada día, ¿no? En el evangelio de las, de las misas, y es algo que nosotros tratamos siempre de, de inculcarles mucho a los, a los niños en nuestra, en nuestra escuela. Padre, pues, fue un gustazo, poderlo, eh, entrevistar, este ratito, eh, y, pues, darle a los niños, eh, esta premisa, ¿no? De que lo conozcan, y esperemos que pronto también lo puedan conocer, si, si le toca celebrarnos alguna misa, para los niños, ¿no? De las que transmitimos cada domingo. No sé si nos quisiera a, a los niños de catequesis, a sus mamás, a sus familias, pues, impartirnos la bendición ya para, para despedirnos, padre. Claro que sí. A todos los padres de familia, pues, también, les saludo con mucho afecto, con mucho cariño, y, pues, ayuden a sus hijos a crecer en, en la fe, en el amor a Dios. Realmente, no se van a arrepentir si ustedes son los primeros en promocionar esto a sus, a sus hijos. Y ustedes, niños, pues, todo, disfruten su niñez, disfruten su adolescencia, amen realmente a Dios, y de verdad, van a ver que no se van a arrepentir, de, de elegir, de conocer, y sobre todo, de, de aceptar a Jesús en sus vidas. Así que, pues, les agradezco, Pepe, agradezco a todos los niños nuevamente, que Dios les bendiga mucho, y, y, y de verdad, que día con día, vayamos creciendo en esta fe. Bueno, pues, te doy la... que el Señor esté con todos ustedes, y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video.